Ya no quiero perderte, perderte tu mente No quiero perderte, perderte tu mente Quiero estar de morir a un poco de la mente Quiero estar viviendo con mi solita y dice Tu amor me mata y me quema Tu amor me siente perdido Tu amor me triste, me altera Ya no quiero perderte, perderte tu amor me mata y me quema Tu amor me triste, me altera Ya no quiero perderte, perderte tu mente Bueno, ante todo, saludos a todos los que están del otro lado La verdad que muy contentos de estar aquí en Los Cardos Para nosotros es un gusto enorme estar con toda la banda En esta gran fiesta, la verdad que mucha concurrencia de gente Y eso es muy importante para esta ciudad Y bueno, para nosotros es un gusto ¿Qué tienen preparado para esta noche? Bueno, tenemos preparado un show recorriendo todo lo que es los éxitos Y también todo lo que es lo nuevo Porque tanto como la juventud como la gente grande También quiere disfrutar de un show bien extenso y bien completo Entonces vamos a tratar de cumplir con todas las edades ¿Cómo es la actualidad de Los Lirios? Bueno, la actualidad de Los Lirios, gracias a Dios, viene muy pero muy bien De a poquito vamos remontando muchísimo a nivel nacional Por ejemplo, estuvimos por La Plata, anduvimos por Capital Y bueno, hoy estamos aquí, después también nos vamos a Monje Estamos, gracias a Dios, con muy buena concurrencia de bailes Y también con mucha gente que se va sumando a lo que le decimos Los Lirieros de Corazón ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? El gusto de saludarlos Mi nombre es Sergio Morán Y estamos acá en esta fiesta tan linda Para disfrutar un show que seguramente lo van a disfrutar Así que nada, encantado de estar acá ¿Qué tienen preparado para la gente esta noche de las fiestas patronales de Los Cardos? Y el show con un montón de canciones nuevas Algunas de las viejas también Para que disfruten la música de Santa Fe presente en Los Cardos Esta noche La gente que se acercó en un gran número esperando Bueno, a pesar del frío, continúan aquí animando la fiesta Si, si Dios quiere sí Grandes artistas esta noche Así que bueno, nada A disfrutar de la noche Y espero que disfruten del show nuestro Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!